En el pueblo de River Heights, a Nancy Drew no hay misterio que se le resista. Nancy es mi mejor hombre. O sea, lo haría si estuviera en el cuerpo. Ahora se mudará a la gran ciudad y causará sensación. Oye, he observado que llevas mocasines. Me gusta lo pasado de moda. Ya, salta a la vista. Es mi hermana, pero podría ser el diablo. Este otoño... ¿Sabías que hay un misterio sobre esta casa? Es uno de los mayores casos sin resolver de todos los tiempos. Todos los que trataron de recomponer este puzzle tuvieron problemas. El misterio perseguirá a Nancy Drew allá donde vaya. ¿Quién habrá intentado matarlo? Sí, eso mismo me pregunto yo. De hecho, estoy empezando a ponerme nervioso. Nancy Drew, misterio en las colinas de Hollywood. He encontrado un túnel y voy a entrar. Si no vuelvo en diez minutos significa que ha pasado algo malo. No creo que sea una broma.